Imagina que puedes descargarle a tu hijo un juego en el que se divierta aprendiendo. Un juego con el que puedas compartir un momento conociendo el maravilloso mundo de los animales. Te presentamos Papumba, sonidos de animales. Una aplicación pensada para que los más chiquitos aprendan los sonidos de los animales de una manera divertida. Con adorables ilustraciones y una dulce voz que guía al niño en el aprendizaje. Y con distintos juegos divertidísimos. Con Papumba, sonidos de animales, los niños pueden aprender sin la ayuda de un adulto. Ya que no hay publicidades que interrumpan su actividad. Papumba, sonidos de animales, es el juego perfecto para niños de 1 a 5 años. Miles de padres e hijos lo juegan cada día. Descárgala gratis ahora en papumba.com. Disponible en App Store y Google Play.